¡Hey chicos! ¿Qué tal? Aquí Minicon 96 echando unas batallitas con el Blooms T de Battles. Bueno, Abdalqader Ahmed. Vamos a ver cómo se nos da con este hombre. Jugamos aquí esta pantalla que parece un caracol, el caparazón de un caracol. A ver, a ver qué tal. Salen los globitos ahí de un tronco que está semi-enterrado. Bueno, a mí cuando salen así de vez en cuando esas cositas no. Vale, es que me está indicando que me manda cosas. Vale. Perfecto, me parece. Me parece perfecto que me mande cositas, regalitos. Regalitos con su marca, además. Bueno, ponemos aquí a un aprendiz. Mira, él tiene puesto un aprendiz y un machote. Submarino. Ya sabéis que el submarino le da mucho respeto en este juego. En este juego es de los pocos bichos que te resiste una muerte súbita. Vaya hombre. Se ha desconectado. Se ha desconectado y ya no se ha vuelto a conectar. Ya no se ha vuelto a conectar el hombre este. O vale. Vamos a ver, este otro. Es que en el tema este de las conexiones y las desconexiones y no se que. Yo no se, pero se tiene un cachondeo ninja kiwi. Antes alguien se iba y se iba y se iba y no empezaba a marearla de... Se ha desconectado, patatín. Bueno, o sea, yo no se, pero ahora como que falla mucho más la conexión. O sea, me hay un montón de veces que mi conexión va bien y que me dice. Ay, perdida la conexión. Que no ponemos más platanales. Pero es que mira que despesado. Mira que despesado. Que no, que no se pueden poner más platanales. En esta pantalla, vale. Y nada, yo cada vez que eso intento, intento, intento. Bueno, chicos, ya veis, estas son, pues, partidas de las antiguas que tengo ahí grabadas, ¿vale? Que las voy desempolgando. ¿Sí? Hala, y vuelta la burra al trigo, vuelta la burra al trigo. Exacto, si tienes más, pues actualiza este, actualiza este platanal que tienes aquí. Claro. Bueno, ya sabes, ya sabes, a 3200 lo puedes actualizar sin ningún problema. Bueno, ronda 10, dentro de poco. Bueno, tiene un bucanero y un aprendiz. O sea, que no tiene mucha cosa. Ah, y le mando camufladas. Bueno, pues vale. Pues no sé para qué, pero bueno. Mira, me lo he cepillado a la primera de cambio. Es que yo todavía no entiendo cómo hay gente que a estas alturas no está un poco más protegida para la ronda 13. Y este hombre tiene puesto un bucanero. Vale. Pues vale. Y nos manda globitos azules por la derecha. Pues vale, también. Porque tenemos un monito que dispara a un lado y otro monito que dispara al otro. Mira, nos manda rositas. Ah, te iba a decir que como no pongamos otro monito, se pasan las rositas. Porque vienen, además, a toda pastilla. Pero bueno, ya están puestos los tres monillos. Estos monillos se parecen a los de no ver, no oír, no hablar. Eh, pues son tres, también. Vienen en tríos. Los simios. Estos son chimpancés. Son chimpancés. Son chimpancés. No, 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 es mucha traya la que le va. No. Lo siento mucho, Gada, Gada. Pero no ha podido con toda la traya que le ha ido. Bueno. Este hombre, ¿ves? No me parece el sitio correcto para poner... Un ninja, porque toda la parte de abajo de donde le manda globos es el contrario, pues la tiene un poquito descubierta. Lo que pasa, bueno, que en esta época yo tampoco andaba mandando globitos. Pero vamos, que si no, él los tiene puestos ahí justo de donde salen, de que se los manda a la máquina. Pero es que tiene que tener en cuenta que los globos no se los manda a la máquina. También los puede mandar el contrario. ¿Ves? Entonces, pues no los tiene en el sitio más idónea. Pero bueno. Como ahora ha puesto un submarino, pues ya ha mejorado un poquito la cosa. Ha mejorado un poquito la cosa. Mira, además le ha puesto al submarino para que dispare donde el resto de las torres. El polvo, pues ha ganado un montón de potencia de disparo. Y yo estoy aquí mejorando platanales. Porque veo que él los ha mejorado. Pero ahora le voy a mandar cosas. Le mando cosas. Y, 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 y no. Pues mira, sí que lo ha... Pero le mando una segunda andanada. Y esta me parece que no es capaz. Y fíjate que ha tirado el rayito ahora. Que ya da un tiempo y todo a que le recargase el rayito. ¿Eh? Pero no ha sido suficientemente rápido. Es que, pues eso. Lo que suele pasar. Lo que suele pasar. La segunda andanada. Ya sin rayito, pues es máxima. Ya. Podemos ahí el platanal. ¿Veis? Ahora yo, por ejemplo, el monillo ese, pues. El segundo le suelo poner en la parte de fuera. ¿Para qué? Pues para que no me corten. Si pasa algún globo por el camino del medio. Y disparo a alguno de los de fuera. No de en el globo que está en el de en medio. Y no llegue al de fuera. No sé si me entendéis. Hay veces que tú intentas disparar a un globo. Y el tiro te lo corta. Otro globo que pasa por el medio. Con lo cual, no le llega al globo que tú le quieres dar. Sino que se ha quedado en el otro. Pues aquí pasa igual. Igual que el mago. El mago debería de estar en el camino de fuera. Y no en el de dentro. Pero bueno, oye. Esos son cosas que luego se van aprendiendo. Con la edad. Son truquillos. Truquillos. Que vienen con la experiencia. Bueno. Uy, ya le he mandado cositas. Le he mandado muchas cositas yo. Bueno. Misa no querer ir. Como decía. El de las guerras de las galaxias. El bicho es el. Llábanos. ¿Cómo se llamaba? Es lo de jugo. Misa no querer ir. Pues estoy llamando como funciona. De tal forma me gustan las guerras de las galaxias. Pero tampoco soy ahí en foro. O que no veas. O sea, las he visto todas como 15 veces. Pero bueno. Pero bueno. Es que chico o chica. Hanes. Hanes. No sé. Te tienes que proteger un poquito. Es que te estoy mandando. Te estoy mandando rosas y rosas y rosas. Y es que se te siguen colando. No, ya no. Parece que ya no. Parece que ya no. Pero vamos. Que ha sido una colada impresionante. La que se le ha pegado. O sea, cuando eso hay que proteger un poquito. Y si ves que te manda, joder. Protege. Protege. No, es normal que no me ha dado por mandarle de las rosas. Porque vamos. Igual me motivo. Me motivo y... Mira, ahora sí. Le mando de las rosas. Ahora le mando de todas. De todas las que pillado. De todas las que pillado. Bueno, otra vez. El caracol. Aquí es la espiral. ¿Ves? Otra vez. Tengo el monillo ese. En ese lado. Y es que no. Ese monillo tiene que estar en la parte de afuera. Va a matar lo mismo. Va a matar lo mismo. Pero mira, ahora este que viene por aquí rojo, suelto. Pues ahí, ahí es donde tiene que estar. Ahí. Ahí sin ningún problema llega a los que van por la parte de afuera. En el otro sitio no está garantizado. Es un tema de garantía. De garantía. Bueno, pues otro aquí abajo. Otro platanal ahí abajo. Pues vale. Muy bien. Ahí sí, señor. Ahí. Ese está ahí perfectamente colocado. ¿Veis? Es que el aprendiz pues cuesta lo mismo. O sea, el dinero es el mismo que cuesta. Ponerlo en un lado que ponerlo en el otro. El efecto que hace es el mismo. Va a matar a los mismos globos en cantidad. Pero en calidad no. Bueno, este hombre. Ha sido capaz. Ha sido capaz de que no se colase ni un solo globo en la primera andanada. En la segunda andanada ha sido un coladero. O sea, parece mentira la potencia que tiene el rayo. O sea, es impresionante el rayo. Yo creo que es que duplica la potencia de tiro o algo así. Bueno. Dos monillos. Y vamos a poner un platanal. A ver. Ahí. Hay veces que cuesta un montón. Buscar un sitio, eh. Joder, eh. Tienes que andar ahí moviendo de un lado para otro. Y no digamos a veces el... Para poner un submarino. Para poner un par de submarinos en un área así muy... Joder. Hay veces... Hay algunas zonas que son impresionantes para... Para, para ponerlo. Uf. Te las ves y te las deseas. Bueno, mira. Este hombre solo tiene puesto ahí un... Un ninja. Joder. Joder. Pues porque no me da por mandarle cosillas. Que si me da por mandarle alguna cosilla... Vamos. Mira. Sí, le mando unas cosillas. Es que tienes muy pocas cosas puestas, macho. O sea, con un ninja ahí solo... Pues no... No tiene mucha gaita. Mira, él me manda también cosillas. Lo que pasa es que yo tengo... Pues un poquito más. Pero bueno. Que me hace daño también. Mira, qué puñetero. ¿Cómo me hace dañito, eh? Bueno. Y ahora pues le mando ya la... La... El descabello. Venga, chicos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!